a ver vamos a pedirles a las parejitas que quieren empezar a bailar vénganse para acá enfrente vénganse para acá enfrente para que salga bien de la película avínganse para acá para la pista, para enfrente para que bailen bien a gusto que salga todo bien vámonos y fíjense ahí arriba tenemos las cámaras las cámaras para que hagan su mejor sonrisa colgarte arriba de la luz están dos cámaras que están grabando los hosteles todos ustedes bailando en este party compas amigo chiloco.com en este party no entiendo, hasta el cielo lloró, al mirar tu partita muy poco te importó, muy poco te importó, sabes que te querrías no me entiendo el amor, cuál es la razón, si no puse dolor, porque se fue pisoteas dolor, se marcha toda flor, siento en mi corazón, un gran dolor no entiendo el amor, cuál es la razón, si no puse dolor, porque se fue pisoteas dolor, se marcha toda flor, siento en mi corazón, un gran dolor y se marcha todo bien, si no puse a la luz justo en mi corazón, un gran dolor Mátame con tu mirada, ahógame con tu pasión Mi alma la tienes atada, con tus caprichos sin condición Mi alma la tienes atada, con tus caprichos sin condición Mátame con tu sonrisa, quémame con tu calor No sientes que tengo prisa, porque me entregues tu corazón No sientes que tengo prisa, porque me entregues tu corazón Mátame, 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 un besito para gozar Mátame, 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 pero mátame ya Mátame, 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 muy despacito para gozar Mátame, 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 pero mátame ya Mátame, 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 muy despacito para gozar Mátame, 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 pero mátame ya está abriendo su regalo la pequeñita Rubi, el día de hoy hizo su primera comunión, muchas gracias a toda la gente que vino al party todavía no nos vamos, nos vamos por ahí como las 10.11 pero ahorita estamos avanzando por ahí con sus regalitos dándole gracias a toda la gente que le trajo algún regalo por ahí un presents los que le dieron un dinerito, pues mejor para ella mucho mejor, ahorita les gustan a los niños más los billetes que los pantalones y los vestidos por aquí estamos amigos Chuy Loco presente una vez más por aquí de South of California South of California Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.